La Policía Metropolitana de Pasto logra en las últimas horas, gracias a la información suministrada por la red de cooperantes, dar con una vivienda donde se guardaba munición de alto calibre y armas, las que al parecer serían comercializadas a grupos armados al margen de la ley en el departamento. Bueno, información oportuna de la ciudadanía nos permite hacer intervenciones de allanamiento de registro en esta ciudad de Pasto, en la cual logramos capturar a un sujeto dedicado al tráfico de material bélico procedente de Ecuador hacia grupos armados de la ley aquí en territorio de Nariño y Cauca. Hablamos específicamente de más de 300 cartuchos calibre 7,65 y 5,52 municiones labonadas, la cual se encontraron en su poder, al igual que una pistola marca Robin, la cual estaba camuflada entre un bloque de mantequilla con el fin de evitar ser detectada tanto en el transporte como en el momento del allanamiento y registro que se realizó. Igualmente se encontraron material de intendencia como un camuflado y un horral de tipo campaña para destino final a grupos al margen de la ley. Es así como este sujeto alias Miguel, en un procedimiento realizado en el sector de la avenida Mijitayo, se logra hacer el allanamiento y encontrar todo este material que quedó a disposición de autoridades judiciales correspondientes. La arma incautada y la munición estaban escondidas en un bloque de mantequilla para panadería. El material bélico podría alcanzar un valor en el mercado negro de cerca de 10 millones de pesos.